Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Mucho cuidado con la carne que está consumiendo. Autoridades denunciaron la técnica que están utilizando los contrabandistas para vender la carne en mal estado en las capitales del país. Pues en las últimas horas fue decomisado un cargamento. César Chaparro con los detalles. ¿Dónde y cómo encontraron esa carne? Mónica, televidente, buenas tardes. Después de un operativo, uno de los más grandes que ha hecho, dice la Policía Fiscal de Vanera, en la frontera entre Colombia y Venezuela, pues se dio este duro golpe a los traficantes de carne. Pero aquí hay algo que le llamó la atención a las autoridades. La técnica que están aplicando los delincuentes para generar que esta carne que está en descomposición debido a la falta de cadena de fríos, pues sea vendida como si nada, que las personas que las consumen en la mayoría de las capitales del país no detecten que la carne está en mal estado. Este es uno de los cargamentos de carne de contrabando más grandes que ha sido incautado por la Policía Fiscal en los últimos días en la frontera colombo-venezolana. Este se suma a las casi 30 toneladas que cada mes la Policía Fiscal decomisa a traficantes que intentan pasar el alimento de Venezuela a Colombia por las casi 300 trochas que unen a los dos países. A la fecha llevamos 214 toneladas de carne aprendida en ese sector. Pero en este operativo hubo algo que llamó poderosamente la atención de la policía. Se ha perdido la cadena de frío de una manera clandestina, se está haciendo el desposte de esta carne, pues lo que hace es perder su conservación de manera inmediata por el calor específicamente. Así que va cogiendo un color verdoso. Y para no perder la inversión ni la carne, los traficantes acuden a varias prácticas. Utilizan el bisulfito de sódico. Luego, la comercializan en Norte de Santander, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. La investigación se desprende de los resultados de varios análisis que le practicaron a parte de este cargamento incautado en Cúcuta. Esta carne ha tenido cadena de frío. Estos individuos traen este tipo de carne. Una carne ya en periodo de descomposición. No apta para el consumo humano. El experto explica el macabro proceso. Echan un poco de carne en un agua, un poco de agua, agregan la carne que van a enmascarar para darla como apta para el consumo humano. En menos de 10 minutos, la carne sufre el cambio. Ya del verdor que tenía, ya está dando un color rojo. Ya el producto, el químico ha actuado y ha puesto la carne muy parecida a la carne apta. Escuche lo que pasa si la consume. Mancha rojizas, dolores comacal, limpio de tijudera. El experto recomienda que cuando se vaya a comprar carne, los consumidores revisen las condiciones higiénicas donde se vende y que el establecimiento tenga los certificados expedidos por la Secretaría de Salud sobre las normas higiénico-sanitarias. Pero para que usted compre con tranquilidad carne, nos hemos trasladado aquí a una de las plazas de mercado más importantes del país, donde se cumplen con todas las normas legales, con los requisitos legales y donde se comercializa una de las mejores carnes del país. Esta es la plaza de Paloquemao. Por eso vamos a consultar a uno de los expertos. Cumplen con todas las normas. Vale la pena aclarar que ellos nos pueden aconsejar al momento de comprar carne. Don Luis Alberto Márquez, ¿cuáles son los tres tips que usted recomienda a las personas para comprar carne que esté en buen estado, identificarla que esté en buen estado? Primero que todo, el sitio donde se encuentre ubicado el sector para comprar carnes. Segundo, el aspecto de la carne. La carne debe estar en un enfriamiento, debe estar bajo cadena de frío, como ustedes observan. Tiene que tener una cadena de frío donde la carne no se expone a ningún ambiente y eso va a ser cálida para la persona y para la salud del consumidor. Tercero, la carne debe mostrarse, tiene que tener un aspecto de esta carne frío para que la gente pueda consumirla y no se puedan enfermar. Aquí en la plaza de Paloquemao nos preocupamos juntamente con higiene y administración porque la carne tenga una excelente calidad aquí en la plaza de Paloquemao. Don Luis Alberto, muchas gracias. Vale la pena resaltar que en estos gigantescos operativos que ha realizado la policía, especialmente en la frontera donde se han detectado estos traficantes de carne en mal estado, han sido capturadas 14 personas. Continúan las acciones judiciales en la frontera. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Gracias.